Música Cuando vi que te marchabas no sentí que me morí Que me morí Ya me guardé de ti mi alma Hacía tanto que me faltas y hoy me dices que me amas Todo lo que soy quedo en tus manos Lo que tengo te lo he dado por amor en cada paso Y no hay que olvidarte de esos ojos Que me ocurrián y me dicen que me olviden de pasar Y no hay que olvidarte de esos ojos Y no hay que olvidarte de esos ojos Tuyo color es tu propia sombra Una bestia y mi vida Escribiendo nuestra historia Un día un día Dice al fin tu amor las hojas Que se mueren en el otoño Y regresan sin memoria Sin memoria Sin memoria Sin memoria Se te doy Tu amor 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 Tus amor Tu amor Tu amor Tu amor Y tu amor Tu amor Tu amor No es posible la pasión Es la primera importancia del corazón, la sanidad La primera de las noches de placer donde cumplen fantasías Y me pregunta, ¿qué siento yo? ¿Qué siento sonido? ¿Por qué sé que estando lejos de mis besos no te olvides? ¿Por qué sabes que si vuelves puedo amarte sin venida? Y por eso soy igual que te mandaría Y por ese momento sonido Cuando las maldades se cruzan Cuando las maldades se cruzan Cuando las maldades se cruzan Por lo que tienes que tus ojos me delanen Cuando las maldades se cruzan Cuando las maldades se cruzan Cuando las maldades se cruzan ¿Por qué sé que estando lejos de mis besos? ¿Por qué sabes que si vuelves puedo amarte sin venida? Y por eso soy igual que te mandaría Y por eso soy igual que te mandaría Cuando las maldades se cruzan Cuando las maldades se cruzan Cuando las maldades se cruzan Si, mi bendita, mi valencia con tu vida Tu, tu, si, solo mi vida Mi vida, mi vida, solo mi vida Mi vida, mi vida, solo mi vida